¡Suscríbete al canal! Pensar que en este hospital mueren niños recién nacidos porque no hay medicinas, porque no hay equipos, porque no hay dotación, pero sí hay bacterias, bacterias que le están costando la vida a más de 160 bebés venezolanos que no conocieron su país o la cara de su mamá porque nacieron aquí en esta ciudad. Esto parte el alma, esto es lo que los médicos me han pedido que venga a constatar y por eso he venido. Obviamente este régimen criminal no quiere que la verdad se conozca, que el mundo no sepa lo que es una crisis humanitaria de consecuencias ya devastadoras, porque la permanencia de Maduro en el poder ya no se mide en días o en horas, se cuenta en vidas y en muertes, en las muertes de estos bebés. Y aquí yo quiero decirle a estos médicos, ustedes son unos héroes venezolanos. Yo estoy orgullosa y quiero que sepan que todas las veces que necesitan que estemos aquí, volveremos con ustedes. No tenemos miedo. Que me da tristeza, que me agredan así, el Señor dice que es una pata de cabra, ¿qué es eso, chico? Yo soy un ser humano, soy una señora, porque hoy me está ofendiendo y buscando aquí a las personas. ¿Dónde está la calidad humana? Falta de respeto. Que Dios tenga misericordia de ustedes, de sus familias, de sus hijos, de todo lo que tenga, si éste lo tiene. Amén. Pídale a Dios, hijo, pídale a Dios, para que tenga compasión de ustedes. Ojalá nunca le falte un ser querido. Llorarán lágrimas de sangre, oyeron todos, por orar de esa manera. Que me da tristeza, que me agredan así, el Señor dice que es una pata de cabra, ¿qué es eso, chico? Yo soy un ser humano, soy una señora, porque hoy me está ofendiendo y buscando aquí a las personas. ¿Dónde está la calidad humana? Falta de respeto. Que Dios tenga misericordia de ustedes, de sus familias, de sus hijos, de todo lo que tenga, si éste lo tiene. Amén. Pídale a Dios, hijo, pídale a Dios, para que tenga compasión de ustedes. Ojalá nunca le falte un ser querido. Llorarán lágrimas de sangre, oyeron todos, por orar de esa manera. Militares, soldados, miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Llevamos 25 años en una guerra de odio interna, en un confrontamiento eterno entre la sociedad civil venezolana y la élite tiránica de un régimen que nos ha saqueado, separado y destruido. Nuestro espíritu moral como nación ha sido ultrajado. Pasamos de ser el país más próspero de la región, al más miserable, pobre y corrupto del mundo entero. Pasamos de ser una nación de acogida, para convertirnos en la tierra que aborta a sus hijos, mata a sus madres y colapsa a sociedades. Hoy les hablo como un venezolano más. Soy uno más de los 8 millones que debieron marcharse del país, debido a las persecuciones, a las amenazas, a la desidia y a la siniestra operación de criminalización que este régimen ha impuesto a todos los venezolanos que se han negado a obedecer las directrices de un sistema siniestro que nos ha empobrecido, destrozado y que ha otorgado todas las riquezas de nuestro país a una macabra élite socialista que tiene los bolsillos llenos de oro, diamantes y petróleo, mientras reparten a los venezolanos y a ustedes mismos los militares solamente plomo, insultos, amenazas y desagravios. Nuestro país necesita urgentemente superar esta etapa de confrontación que tanta sangre ha derramado y que está próxima a llegar a las 3 décadas. Es urgente que ustedes entiendan la responsabilidad histórica que el tiempo les ha otorgado. Es urgente que ustedes comprendan la importancia de llevar sangre venezolana en las venas, de ser hijos de los libertadores de América y tomar la iniciativa para que junto a 30 millones de venezolanos convirtamos a nuestro país una vez más en el faro de esperanza, prosperidad y guía de toda la región. Hemos desperdiciado mucho tiempo, muchas vidas, mucha sangre y muchos recursos en esto. Han sido los 25 años más nefastos de la historia de nuestro país. Actualmente somos protagonistas del éxodo de la crisis humanitaria más grande de la que se tenga registro en toda la humanidad. Ni siquiera países como Ucrania, que desde hace años recibe los bombardeos constantes de Rusia, tiene tantos refugiados en el mundo. Tampoco ciudadanos siria, inmersos en conflictos y guerras civiles, han alcanzado una crisis de tales proporciones. Es por esto que resulta indispensable acabar inmediatamente con la fruta podrida que les ha robado a varias generaciones de venezolanos el abrazo de sus familias, las riquezas generadas con sus esfuerzos y los hogares en cada rincón de nuestra nación. Deseo recordarles una vez más de su responsabilidad ante la historia. Como ustedes bien saben, nuestro país, Venezuela, posee la mayor cantidad de reservas petroleras en todo el mundo. Pero el planeta está cambiando. La transición a energías limpias hará que nuestra mayor fuente de riqueza se evapore en un par de décadas y habremos perdido la mayor oportunidad para posicionarnos como una potencia mundial. Han sido 25 años de continuos saqueos a nuestras arcas públicas. Hoy todo ese dinero, todas esas riquezas, en lugar de haberse invertido en nuestro país creando escuelas, hospitales, aeropuertos, infraestructura vial, museos, estadios y generando las condiciones para el desarrollo de una economía de mercado que permita a cada uno de los venezolanos salir adelante con el fruto de su propio esfuerzo Hoy todas esas riquezas se han dilapidado y consumido en el whisky de los enchufados en las prostitutas de sus superiores, en las balas con las que nos reprimen. Hoy todo ese dinero que pertenece a todos los venezolanos está bajo llave en alguna cuenta fantasma de Maduro y Diosdado mientras que el 90% de nuestra población muere de hambre mientras que 8 millones trabajan día y noche, los 7 días a la semana fuera del país para poder enviar dinero a Venezuela y mantener a los nuestros Yo sé que ustedes tampoco están bien Yo sé que ustedes también han sido humillados y amenazados Yo sé que muchos de ustedes también tienen miedo Pero les digo, es momento de romper las cadenas Es el momento de acabar definitivamente con la tiranía más sanguinaria de la que se tenga registro en nuestra nación Es momento de hacer sentir orgulloso a nuestros antepasados y de brindarle un futuro mejor a nuestros hijos Militares, hoy ustedes tienen frente a ustedes dos opciones La primera es ser cómplice de la perpetuación de la destrucción de su propio país La segunda es convertirse en héroes de la patria Si deciden ignorar el llamado de la historia Muchos de ustedes llegarán a viejos derrotados, sin dignidad Con una pensión que no les alcanzará ni para comer Y viendo cómo se les acerca cada vez más el día de irse a la tumba Sin haber hecho nada de lo que es sentirse orgullosos Por el contrario, hoy la historia les está brindando Una oportunidad de convertirse en héroes De quedar marcados en los libros de nuestro país Como los valientes que dieron el paso para finalmente recuperar a Venezuela De la desidia que la gobierna Y en un par de décadas, podrán mirar con orgullo a sus hijos Podrán mirarse a ustedes mismos en el espejo y afirmar Lo logramos Tendrán así una vejez digna Y tendrán también un final feliz Porque sus nombres quedarán grabados en la historia Y eso es algo que nada ni nadie se los podrá quitar Si por el contrario, deciden no hacer nada Llegarán a viejos, arrepentidos Con el alma corrompida Sin poder mirar la cara a sus seres queridos Sabiendo que no lucharon por su país Y que se irán a la tumba Habiendo fracasado como seres humanos Los venezolanos tomamos una decisión el pasado 28 de julio La voluntad de nuestro pueblo es iniciar una transición Hacia un país democrático En la que ustedes, los militares Pondrán sus armas al servicio de la nación Al servicio de la constitución Y no al servicio de un grupo criminal y asesino Que genera repugio nacional e internacional Y que nos ha condenado a todos A la miseria absoluta Y a la separación de nuestras familias Nosotros, la sociedad civil Hemos hecho nuestro trabajo Ahora es su turno Gloria al bravo pueblo El secretario de Estado De Estados Unidos Antony Blinken Abordó este martes Con la ministra de Relaciones Exteriores mexicana Alicia Baracena El deber de que el gobierno de Venezuela Publique un recuento de votos Detallado y no alterado De las elecciones presidenciales Del pasado 28 de julio Según informó el portavoz Adjunto principal En la Secretaría de Estado Blinken Y la carciller mexicana Mantuvieron hoy Una llamada En la que el jefe De la diplomacia estadounidense Resaltó la necesidad De poner fin A los abusos Contra los derechos humanos Incluidos los arrestos Albitrario Y las detenciones Incriminadas En Venezuela Blinken Mostró su apoyo A los esfuerzos de México Para facilitar Un diálogo Inclusivo Liderado por Venezolanos Que representen La voluntad Del pueblo venezolano Conduzcan un retorno A la democracia Y promuevan El respeto De los derechos humanos Y las libertades Fundamentales La llamada Se da El mismo día En que Estados Unidos Defendió Que la organización De los estados Americanos OEA Se iba como vehículo Para resolver La crisis Porselectoral De Venezuela Donde el oficialismo Proclamó La reelección Del presidente Nicolás Maduro Con unos resultados Cuestionados Dentro y fuera Del país En nuestra esperanza Y nuestro objetivo Utilizar la OEA Como un vehículo Para ello Afirmó Patl En una rueda De prensa El portavoz Dio esta declaración Tras la llamada Que mantuvieron El lunes Blinken Y el canciller Colombiano Luis Gilberto Murillo En la que Difundieron Sobre el papel Que debe tener El guarnismo Panamericano Con sede En Washington Ante De lo que Ocurra En Venezuela Los gobiernos De Colombia Brasil Y México Que mantienen Relaciones Con Maduro Están intentando Liderar Un esfuerzo Mediador Para dar Una salida A la crisis El pasado 1 de agosto Propiciaron Con una Obtención O ausencia Que el Consejo Permanente De la OEA No logrará Aprobar Una resolución Que pedía Verificar Los resultados Electorales En Venezuela Estados Unidos Rechaza La victoria De Maduro Que fue Proclamada Por el Consejo Nacional Electoral Tras los Comisios De 28 De julio Sin haber Desglosado Los resultados Electorales La crisis En Venezuela Ha desatado Múltiples Protesta Que se han Saldado Con 25 Muertos Y más De 2.400 Detenidos Según Cifras Oficiales